Muzzo, trágame una servilleta, no me falte el respeto porque ahora estoy con ETA No vengo en motoneta, vengo aquí en bicicleta No me venía así porque no tengo propina Tengo alta adrenalina, no es por la cocaína, es por la defedrina Te pido que me sirva la mesa, pareces a mi prima Teresa Estás con pereza, parece que te comiste una cereza Depresa, no te hagas el alteza porque tú eres una maleza Me traes un tenedor, yo vengo aquí con mi convertidor Te traigo como un vibrador, te rompo el suje y te hago un tiburón Me suelo la alarma, tienes mucha suerte porque yo no tengo alma Te destrozo todo el alma, te dejo en cama Tú me mueves la silla, tráeme una sombrilla o una morcilla Porque te la voy a dar para comer, porque te hiciste vivo ayer A mí no me interesa la limpieza, mi biletera tiene mucha cereza, mucha belleza Dame un plato, yo sirvo bien el campeonato Yo soy un jugador nato, como Renato o aquel vato Tú le hablas a mi mujer, ojalá que no te escuchara Parece que hablas mucha paparuchada Ojalá que no te escuchara, ojalá no te escuchara Ojalá que no te escuchara, ojalá que no te escuchara Mi mujer tiene un lindo vestido, es el destino Esto te lo tiro, te lo juro aquí te bendigo Yo estoy aquí de testigo Vengo con mi configuración, soy el que más copa ganó En el metegol, soy el campeón, vengo aquí como el gran rol Como el campeón, peón, 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 peón Como el campeón, peón, peón, peón Como el campeón, peón, 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 peón Este es mi estilo, vengo aquí como campeón Es mi destino, a ganar de a ti y a tus tíos Yo me enfrío, yo soy bien latino Yo soy fino, vengo del gueto, soy el orgullo del nieto Yo me imagino, vengo como un filo, vengo aquí como un gran estilo Yo te corto y te hago un chino Soy como el tarantino, voy en casino, en casino Soy como un obrero, yo me pongo el sombrero Soy como el gran ovejero Yo trabajo de lejos, tú eres un conejo Soy campeón, peón, 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 peón